El cantante de música vallenata Yade Romero fue víctima de un atraco en Valledupar. El artista, a través de sus redes sociales, manifestó su inconformidad por la ola de atraco que atraviesa la capital del César. El cantante Yade Romero denunció a través de su historia de Instagram que fue atracado en Valledupar cuando iba a visitar a su querida madre en el barrio 12 de Octubre. Bueno mi gente, paso por acá saludarlos. Bueno, estoy sudando del susto que acabo de pasar. Me acaban, acabo de llegar aquí donde mi madre, voy acá llegando donde mi mamá y delante de las narices de mi madre, delante de mis hijos, de toda mi familia, voy bajándome el carro y me atracan. Me quitaron la cadena, pero qué susto tan bravo acabo de pasar. Dios mío, qué cosa tan fea, qué inseguridad tan brava se está viviendo aquí en Valledupar. Ya uno no puede salir porque en cualquier lado te pueden atracar. No sé dónde están los policías. No sé dónde están los policías. No sé si persiguiendo a los más pendejos, pero por favor, persigan a los bandidos. A los bandidos que andan atracando a la gente buena en Valledupar y quitándole todo lo que se gana con su sacrificio, todo lo que se gana trabajando. Ellos están pendientes nada más de robarle a los más pendejos. Y la verdad que triste todo esto que esté pasando. Romero había salido del gimnasio este martes 31 de mayo a las 4 de la tarde y fue seguido por hombres en motocicleta hasta la casa de su mamá, en donde los motorizados con arma en mano le apuntaron a la cara y lo despojaron de una cadena. Los delincuentes emprendieron la huida y el artista quedó totalmente frío y con el mayor susto de su vida al ver el cañón del arma con la cual lo apuntaba. Recientemente el acordonero Carlos Rueda también fue atracado en Valledupar y le quitaron la cadena delante de su pequeño. Romero había salido del gimnasio este martes 31 de mayo a las 4 de la tarde y fue seguido por hombres en motocicleta hasta la casa de su mamá, en donde los motorizados con arma en mano le apuntaron a la cara y lo despojaron de una cadena. Los delincuentes emprendieron la huida y el artista quedó totalmente frío y con el mayor susto de su vida al ver el cañón del arma con la cual lo apuntaba. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.